A mi no me quita a mi germa una machona Yo no estuve en Maranguita P16 Vamos a bailar para mi ¡Oh Lucho! ¿Ves eso? ¿Por qué no caminamos? Con la huella no me vas a burlar Métale, métale, métale Métale esas son baterías Métale, métale, métale Dice Dice Dale Dice Dale Un saludo a toda la linda gente En Youtube de parte de Caballito Junior Tú sabes y en mis redes sociales Ya sabes, oficial Caballito Junior Dale ¿Dónde está mi puta? Mi puta querida mi corrompita Lo que diga la germa Dale Dice Así dice Y dice así Así dice Y dice así Bombea 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 El Parabrisa, el Parabrisa, el Parabrisa, el Parabrisa Hello, desde el show, súbete la mini falda hasta la espalda Porque este es fácil, papi, eres un mamey Dale, véntele, dale Dicen, es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Ella me la puede imaginar lo que hace cuando está solita Candy perreo, Candy perreo, Candy perreo Dale, Candy, Candy perreo ¿Quién es que a la lecota? Dale, un saludo a todas las chicas vírgenes Levante la mano todas las chicas vírgenes Todas las chicas vírgenes, levante la mano la chica vírgenes Levante la mano la chica vírgenes Que no es Ya no importa, levante la mano la que se llame Virginia Atención a la señora Luz María La están esperando en la iglesia de Santo Domingo A la señora Luz María, por favor Es urgente en la iglesia de Santo Domingo La esperan y el fuera ya se fue Dale Dicen Dicen Así dice Y dice sí Así dice Y dice sí Quiere chukulú Toda toma el chukulú Quiere chukulú Toda toma el chukulú Quiere chukulú Toda toma el chukulú Quiere, dale Véntele Perrea mami, perrea Perrea mami, perrea Mi amigo tiene perrea Trá, 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 trá estaba robando el callao con la hueva me volví cómico acá la gente me da huevada me da un sol y algunos no me dan nada todos se largos señores son una mierda métete ¿Quieres improvisar papi? dale 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 mira que yo improviso muy rápido papi la gente espero que me enchinta porque yo hago doble tempo papi mira que yo estoy muy rapido la gente me da huevada ya ya mira que vamos vamos muy rapido si me también entiendo verdad si me también entiendo ahí vamos a repartir papi mira que me empieza a repartir parece que viene caracha ya ya vamos uno mas uno mas porque esta de macos papi mira que me empieza a repartir mira que me empieza a repartir caballo quieren improvisar papi quieren improvisar ya me estan cagando que estan cagando vamos dale vamos seguidando píxel vetele píxel dale píxel que tengo 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 que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no estuve en Maranguita P16 Encima, por robar, empecé a saber a Carapandumas Eso es lo peor Tu mujer venezolana se fue con su primo Maldito Romotín Te toca papi Dale Métale, dice, dale Saludo a un amigo como Alan que no me paga hace tiempo Saludo Métale, traj Métale, ese es el marini, se lo voy a cortar Métale, dice, dice ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Métale, 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 métale Métale, 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 métale Métale, métale, métale Acábamos de decir el chiste Mirá la pausa Es una bestia A tu mujer le compres una reverza Padre, te vas a dolor una mala cara Para que veas como la has visto Tú tenías que decir A tu mujer la desvisto Y yo te tendría que decir eso Ya hablamos para romarte como mañana lo ensayamos mejor Regálanos un aplauso Regálanos un aplauso No es disculpa que salga la GEO No es disculpa que salga la GEO mi compañero Ahí nos equivocamos papi Tenemos que cuadrar a alguien que zapa el tema para que salga bien Hay que acomodar acá el público Mijito sufren la persecución Toma silento por favor El RUM RUM Avánzame papi Señales, vamos a hacer la parejita Let's go, let's go, let's go Amigito con confianza Oye amigo cuando en su boca estaba cerrado como parabas triste buscando cómico ¿Has visto cómico? Acá estamos uno solo Acá tengo, acá tengo Ahora no quiere sentarte Vecina, ¿pueden bajar por favor una granita? Ya, le espero por favor El señor no le interesa mi vida Está viendo su celular Seguro en su casa para igual No, y sabe que es lo peor Para con el celular viendo cómico Ay Ay, pero que se p*** a los dos grabando en el mismo lado en vez de ponerse uno acá y el otro allá La gente no ve nada Uno acá por favor, ya, rápido, rápido Si no, no les pago Señores, un aplausito regalando a la aprendizaje con el chaucito ahora sí Gracias, un aplausito fuerte, amigo Esto se va a volver a llenar, caballo Llama a más gente ahí Oye, yo voy a llamar Con fuerza Con fuerza Llama a llamar Esto se tiene que te echar He cantado, tengo sepe Oye, se supe Oye Oye, ¿qué estás haciendo? Oye, te has tomado su examen de orina, huele Yo no quiero todo Oye, caballo Tu carita tiene hueco Yo pensé que se iba a salir por tu cachete como regadera, hombre Pasó de frame, yo no sé lo bueno A ver el viejo de mi cochita Toma asiento, por favor Llama, llama Con fuerza Llama o si o no Claro, pey Con actitud Yo llamo, huevón Con persona Oye, mire esa galleta a soda, hombre Con luz se te ve mejor, pey Llama, llama ¡Fuñores! ¡Venga, t***a! ¡Viva! ¡Viva! Bien ¡Así se llama con actitud! Ahora el público de Ayape A la gente que está Ayape A veces Ahora de allá, ¿no? Claro, pecaba allí Claro, pecaba Todo el público eso Cuidado Llama, llama ¡Pueblo de Jerusalén! Vengan, voy a repartir Iguanita Voy a repartir Iguanita, baboso Esto voy a enseñar a llamar hoy Oye, Germen Llama, llama a causa porque la firme Llama, llama Llama, llama a la llama Mira cómo se llama La gente tiene que empilarla, tiene que endulzarla No, a la boda Señores Vengan, voy a repartir mi bono ¿Por qué no van a venir Tres personas por 350? Pero 760 como antes Yo voy corriendo Habla como hombre Vos de macho Señores, voy a repartir mi bono Con fuerza Vos de macho, alfa que se respeta Mira, weón Has dicho, vos repartir mi bono Has dicho Mira quienes han llegado arriba No, no, no No, no, no Saludos para mi amigo Michael, Terry, Douglas Sofie, Mungi, Pipitín Saludos para qué decimos ¿No lo conoces? Es que ellos son No hay chugar patentes de panas Todos emocionados Han venido con su pipa No, ¿y sabe qué es lo peor? Que se compra manzana Para hacerle hueco Ya, o sea que mi cara también fuma No, ese es para rayar mi zanahoria Para hacerle talla Ya, ya Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Te saludo, amigo, Mickey Mouse Ven, ven, hijita Vamos al puente Vamos al río 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 Pum Bueno, bien Graciosísimo Suelta Síguete, rápido Grita como hombre Corre pura Chao Vaya casa Vaya casa Vaya casa Vaya casa Oh sí ¿Cómo está? Te saluda tu amigo Barbie ¿Por qué hablas como Barbie Si con esa cara parece Bob Esponco? Observa, hoy Ya, ya Pase, pase Pase, pase Abra la orejita Pase, hermano Espero que acase Que va a pasar la parejita del año Pase, pase, amigo Pase, me venía a un mal Juntos lo estábamos esperando Cuatro soles, por favor Pase, pase ¿Así se le recibe? Pase, pase, mi hijito Páile, mi hijito Pese, cujo Quítate, quítate Ya Ya Ahora sí, mi hijito Voy a mal ya Con fuerza Con actitud Déjame hablar, pe, compadre Se lo llama, pe, compadre Ese rato se ha comparado Como, como Ya tú sabes Y nada Me estresa, pe, cari, pico Cúrate, pe, o ¿Cómo dice? No, que lo voy a llamar con prisa Ah, ya, ya Ese güey ¡Señores! Yo me llamo ¡Ven, que entiendas! ¡Apúrense! Ya la hice, ya ¿Vas a venir? La nación ¿Cómo? La tuya, por si acaso ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vos de hombre, pe, abuelo, macho! ¡Vos de hombre, cabrón! ¡Macho, pe, hombre, cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Hombre! ¡Macho! ¡Macho! Cuidado, le metes un cabezazo, cabrón Hasta aquí ¡Vos de macho, varón! ¡Así se llama! A ver, a ver ¡Señores! ¡Venga, quiero un huevo! ¡Huevita nomás! ¡Quiero cicatricure! Grita, hermano ¿Qué hace falta esa hueva aquí? ¡Ya! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, empieza el show! Caballita, uno de los... No, pero dos cámaras Me estaba paneando mi grano A mí también, no sé Me estresa A ver, me parece que viene el tren Una bobada así Yo como quedazo Tranquilo Mira, encima está grabando Mi pilín y el otro Es que tu cara no produce nada Mi pilín o lo que sea Llama gente Llama abuelas ¡Ya! ¿Te voy a presentar ya, caballos? ¡No, yo te presento primero! ¡Oh, claro, pijaos! ¡Senta, senta la música! Señoras y señores Lely Sender de Mamacino Pipo Presenta A nuestra primera modelito Directamente Tiene los mejores canales De agua y desagüe Presentamos Ella es Castiusca Milet Edad 19 años Virgen y pura Para burro ¡Senta, senta! ¡Para, para, para! ¿Por qué te lo río, amiguito? No estoy haciendo chiste ¡Para, para! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sipi! ¡Ja, ja, ja! ¡Sipi! ¡Ja, ja! ¡Sipi! ¡Ja, ja, ja! ¡Deja de joder, abuela! Sí, palteador, amigo Estaba visto Un c***o gau ¿No vas a asustar? ¿No vas a asustar? ¿No vas a asustar? No, no, no ¿Estás una opción? ¿No te ves, viejo? ¡Ja, ja, ja! Ya, vamos No, el niño me mira palteador ¡Vamos! ¡Señoras y señores! ¡Ahí está! ¡Señoras y señores! ¡Ahí está! ¡La segunda! ¡Perdón! ¡La primera! ¡Ahí está! ¡Los chicos! ¡Un silbido! ¡Ni tu viejo! ¡Gritado! ¡Eso! ¡Eso fulanito! Se supone que tiene que participar el público, que compari. ¡Tiene que aplaudir, compari! Si tú dices, ¡Los chicos, un grito! Todos tienen que gritar, que causa. ¿Cómo cuando venga esto esguirra a la pelada de Angelis Haga, a la paloma? Ahí sí se bloquean. Ahorita no grita porque está su mujer a su costado, esa tóxica. ¿No? Carajo, ya presente, presente. ¡Ya, ya, ya! ¡Apulación! ¡Ya, ya, ya! ¡Granuel! ¡Me pongo bonita, me pongo coqueta! ¡Los chicos, un grito! ¡Ay, hermano! ¡Ahora sí! ¡Solo para ti porque contigo tengo lo que otra decir! ¡Ahí está! ¡Qué rica! ¡Qué mamacita! ¡Qué hermosura! ¡Qué dulzura! ¡Qué marco de miércoles! ¡Eso! ¡Qué marco de miércoles! ¡Qué marco de miércoles! Y mamacita, eso, lo que más me gusta de este modelo es Sus buenas que parecen teclas de piano ¡Venga, mamacita! ¡Eso! Esta mujer ha cruzado por cuatro países Ha cruzado por Bolivia, ha cruzado por Ecuador Ha cruzado por Chile Está parteada porque anoche la han cruzado con su perro ¡Eso! En los Estados Unidos también Ganadora de 30 medallas de oro 25 de plata, 8 de bronce 1 de cobre, 2 de alumín 2 de mujeres, chatarreras Que a la vaina le ponen un sasón Ya, 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 ahora sí, ¿eh? ¿Está bien? Ya, 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 ponte el vestido, ponte para no Yo te voy a sacar a bailar a ti ¿Cómo bailar a ti? Si te falta modelar a ti, yo... Es que yo no sé, pe! Yo no sé modelar Yo lo acabo de hacer de mujer ahorita, compadre La gente también te quiere ver a ti, pe ¿Sí o no, señores? Yo no tengo que modelar ¿Por qué? Si estás chambeando ¿Ah? ¿Estás chambeando? ¿No estás trabajando, compadre? ¿Quieres ser cómico? ¡Ay, tape, p***! ¡Ay, tape, causa! O sea, esos son los resultados Yo soy cómico hace 12 años ¿Qué pasa, compadre? ¿Ya, tape, tachangas o no? ¿Por qué me voy a chacar? ¿Por qué te vas a chacar? Ese es el detalle ¿Por qué? Claro, si solamente es un ratito Es un personaje, nomás Yo no entiendo por qué te molestas, p***o Yo no entiendo Si solamente es un bailecito así Nada más Claro, ¿qué causa? ¿Qué pasa, caballo? ¿Sabes por qué te ves eso? Porque últimamente veo que me miras mucho, p***o Y no sé, siento que de repente Podemos hacer algo tú y yo ¿Qué cosa tienes? Somos primos, cholo, ¿qué pasa? C***a, no sé Tu cara raspa, hombre ¿Por qué te estás besando, p***o? Yo soy varón, pero ¿Qué cosa tienes? Ya, y te vas a molestar por un beso ahora, caballo Te molestas porque yo soy hombre, p***o Somos primos, soy Ya, p***o, somos primos Por eso me venzas, porque ¿Por qué te vas a molestar, p***o? ¿Es un beso, p***o, mano? No soy hombre, p***o, p***o Te amo, p***o, te amo, p***o Te amo ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa, caballo? ¿Qué pasa, qué? Es un beso, mano Yo también te... Te amo, p***o, p***o Alcohol, por favor, alcohol Oye, se atracó la p***o Caballo, cuando comas ratas, pela, la p***o Se siente, abu***o No, no lo molestes al abuelo del calamar Ya, oye, cholo Modéla, p***o, bonita, ya Voy a intentar, ya Pero no te molestes, p***o Tienes que hacerlo bien Otro día, pela, ven tu rata, p***o Ya, rápido, rápido Siéntate ya, mi amor Oye, hijita, siéntate Ya, te lanzo el río Señoras y señores Vamos a presentar a la primera A ver, ese especial Se sienta, por favor, ya Sí, lo que pasa es que Él es cómico de otro lado, mi hijo De acá no es A ti, ¿quién le puede pegar? Él no trabaja acá Porque si no Lo botamos Esa villana Falta, señoras y señores Oye, yo voy a intentar, ¿ah? Mi señorita va la música Se ha desconectado, espérate Señoras y señores La única mujer con caracha en el rostro Perdón, escarcha La había maquillado Oye, caballo ¿Qué te parece si te presento en inglés? Otra cosa, p*** Si o no, ya cansa Latinoamérica Ya, vámonos para Canadá Vámonos para Nueva York Oye, Estados Unidos Oh, jay, desay, dése, joder Oye, adiós Se me salió en el coquito, weón Oye, acuérdame, acuérdame Oye, acuérdame, acuérdame Oye, acuérdame, acuérdame, acuérdame Es inglés del británico. ¿Tú qué vas a saber pecado? ¿Tú has estudiado inglés? Oh, yo estudiado en el británico. No sabes hoy, Gil. Ya, yo te voy a presentar en inglés, ¿ya? ¡Gil! 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 ...ANDO por hoy... ¡Gil! Y vamola gracias a Chocolates Monstruos. ¡Dando vuelta en un maquinón! ¡Gritale de cinco en un cazalo! ¡uuy, no me encontró a su galal! ¡Jun seduce a Carhuacho! ¡Dando por ahí! ¡Dando siempre es unstanding reguldiado! ¡Dando verte en un maquinón! El pata no sabe si arrojar o meterle un patadón Las palmitas Aguanta, ay bandida Amigo sirvete Mil disculpas amigos que tenemos nausea con esta modelo Es lo que hay Mira no respeta nada Suave que te contagia los brazos Esto modelo llega gracias a las guardas, puerta 15, la que no se adora 30 soles, tratos de pareja Tenía las piernas de Aya Lizaga La cintura de Paloma Fiusa Los pechos de Jennifer Lopez Y la cara de un pan integral Toma pa' que te la comas con jamonada Su pantalón combina con su cara porque tiene hueco Señores, aplausos con mi amigo Álvaro para que se ponga el vecino Acomoda al público ahí, pecavallo La cámara mucho, apúngase más lejos hijito Señores, tú me hagas ir con los que están arriba, tapenme el hueco por favor Señores, los que se van largando van dejando Este tío piensa que tenés su sangre, nosotros somos un DVD Ay, bien, ay, elegante papi, chévere Vecina, ¿puedes bajar por favor una gradita? Si no fuera mucha molestia Ya, ya, aplausito, ya señores Aplausos para Álvaro para que se ponga el vestido Ya ganaste, ya Ya ganaste Ya ganaste ¡Aplausos para caballo! Yo no lo suena Yo no lo suena, no lo suena O, 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 suelta, ¿no? ¿Vas a contar yo que llaman o no, güey? ¿Vay me da rasca-rasca? ¡Extreme, bebé! Yo me voy a poner el vestido, pero si acaso yo no soy del otro equipo, ¿ah? Señores, por si acaso cuando todos somos hombres, ¿ah? ¿Está bien, no? ¿Qué pasa, tío? Poco flor contigo, mano Ah, su manetón es una jerba mamacita, ¿ya? Señores, ¿de quién es su bodote? Agarra, por favor, a tu mala noche, pues, amiguita Agarra su bolote, ¿ya? Agarra su bolote, chico, chico Siéntate Ya, ya está Es que no hacen caso, tus niños son malcriados, pey Ya, caballo, tú vas a ser la chica Eras una chica Ah, su madre viene preparada, está enferma Oh, yo tenía una sola teta Ya, un venico te la había quitado No, a tu vieja te la había chupado A fuerte Espérame, espérame, un ratito, ya Oye, caballo, ¿tú sabes que las mujeres son bonitas, peces? Vamos a hacer la novela o el conjuro Madre de esta mujer Ah, caballo ¿Tú prefieres ser Anabel o por tu cara con hueco Frey Crude? No sé, tú dime Frey Crude Tu vieja Esa mujer, qué rica está, mujer Señores, por si acaso, acá no hay mariconcito Ya, estoy aclarando hace rato Por favor Acá caballo, aunque no lo creas, tiene su pareja Tiene sus hijos Que son míos, pero él me apoya por el seradito criándolo ¿Qué, papito? Estamos con el chanando botellas, ¿no? He visto una por ancho, bolón Por ancho he visto una Sí, 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 anda, corre Acá, papito, toma Me estresa, este tío Así me ha tenido toda la tarde Pásame esa botella, pecausa Lo peor de todo es que junta sus botellas Pa' llenarlas con coñac Ya, che, pere Se está maquillando Ah, ahí está Tú sabes que las mujeres echan su maquillaje Su pintalabio, ¿sí o no? Claro que hay enfermas que exageran Ya, carajo El otro día salió con una chica, amigo Que se ha echado un maquillaje cualquier cantidad, bolón Empezó a llover, se le borró la ceja Tuve que, con lapicero, dibujarle otra Ese bebé, ¿qué está haciendo? Mira, qué feo es esta mujer, hoy Bueno, es lo que hay Este es mi bebé Agarra a tu hijita, por favor O la voy a rifar Ya, me estás obligando a hacer eso Se acercan a... ¡Oh, falta una teta! Gordito, agarra que toma todo, pe mano Ya, llévate Tiene que tomar todo, ¿no? Una tetita, fal... ¡Caballo! Ponte tus dos tetas en ese polo, rápido Una mujer deformada, qué cosa... Ahí está, chévere causa Alemán No, pe, no bote sus cosas Él es Majin Buu Jr. Ponte, ponte nomás Dame, amiguito, espérate ¿Se ha ensuciado? Lo voy a sacudir, ¿ya? Es sacudirlo, peor Es mi amigo, señores Por eso le hago esa bromita, no es... ¡Ay, qué abusivo! No, ya Ponte, ponte rápido Oh, caballo Así de rojo Pareces una berenjena polillada Oye, tú eras la presidenta del vaso de leche ¿Qué es esto? Ya, asomare, qué rica ¿Y tú potos... ¿No tienes potos, tú? Yo soy de potas Ya, ya, no importa, ya ¡Oh, caballo! El que me quiere, me quiere así como soy, punto Esto es chido Necesito tener un potazo, oye ¿Para qué? ¿Qué boca tengo? Mírenme y humíllense Estúpida Tú eras rica ¡Pero qué venezolana! ¡Pero baboso! ¡Claro! La venezolana me la pasó por el puto Y, oye ¡Que era mejor! Mejor, mil veces mejor ¡Claro! Tú eras fea Pero una fea Cuando te arreglabas ¡Uff! Eras horrible La germa de tu vieja La germa de tu vieja ¿Cómo haces la germa de mi vieja? Tú eres baboso, ¿no? Ya, DJ, mira, acá La hermana de tu vieja, dicha Ah, ya, disculpa Vas a poner esta cumbia Para sacarla Va a ir a esa mujer que está ahí Que es lo que hay, hermano Está cagando el tono Pero, bueno ¿Dónde está? Acá está Esta Apontemos que me caso ¿Ya? Sube volumen, a ver Espera, digo, sube volumen Y súbete mi celular Es que la cara Ay, me estresas Sonsa Ya Ponlo de comienzo Ponlo de comienzo Y ponle play De comienzo Play Ay, está bien, DJ Está acá Aprende, ya, carajo Ya, caballo Tienes que hablar bien Como una mujer normal Estás con Estás estreñida Ah, eres Buda Sí, amigo Ya, suelta la DJ Hoy, te saco a bailar Y ya, suelta la DJ ¡Vamos! 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 ¿Cómo que qué hago yo? ¿Cómo que qué hago? Quiero bailar contigo y te me corres, Fes ¿Está bien, Fes? ¿Está viendo que estoy yendo de acá para allá, de allá para acá? Espérate un solo lobo para que mi hermano siga ¿Sabes que voy a regresar? Por favor, avance Solo, intento sacarte a bailar ¿Por qué eres tan botada, no tan botada? Así soy yo, así soy yo, ¿algún problema? Amiga, pero una tinta nomás no quiero que te bote de esa manera Pero hemos venido a la icoteca a bailar, ¿a qué has venido tú? ¿Has venido a bailar? Vamos a bailar con mi ¡Pues déjame! Yo no quiero bailar, me has olvidado Yo he venido a escuchar música porque me ha cortado la luz en mi casa ¿No hay problema? ¿Hasta ha cortado la luz? Me ha jalao mi pesón, me ha estirado ¿Por qué no? ¡Policía! ¡Policía! ¿Por qué llamas a la policía? Porque están agarrados mi teta, mi puntita se ha agarrao Ya, pero no hay problema Ya, mi vida, vamos a bailar, Fes Vamos a bailar, Fes ¡Holucho! ¿Qué haces acá, c***o? Si estamos jugando pelota abajo y no te apareces ¡Oh, deja chambear a pelotos! ¡Jajaja! Este c***o es un ser negal, ya Mejor... ¡Una chica más social! El que das cola es la piel más social Tengo que quitarte la peluca para que reaccione Ya, DJ, ya ¿Qué haces en c***a, DJ? Estas fichas, imagínate Toma, DJ, acá Brian, ¡alá! ¡Brania, álambula! ¡No! ¡Que suena! ¡I, C, A! ¡Sí, adelante, señor! ¡Combia! ¡Para mi gente de cálida! ¡Miren, ven, ven! ¡¿Tienes un placer, te pierde? ¡Tanquien! ¡Pues a la mano! ¡Ey, que me llevas jugando conmigo! ¡Condenando su cío y corazón! ¡Pues a la mano! ¡Pues a la mano! ¡Pues a la mano! ¡Pues a la mano! ¡No, pero un ratito! ¡No, pero yo le dije que no quiero! ¡Yo no tomo cerveza! ¿Pero no quieres tomó? ¡Una cervecita! ¡Pues a la mano! ¡Cerveza de cato! ¡Achtup! ¡Tómalos hermanos! ¿Y que quieres tomar? ¡A mí invítame a otras cosas! No sé, un whisky, algo, ¿no? Que, perdón, ¿me... ¡Fesky! ¡Ah! ¡No me toco! No te conozco No te conozco ¿A donde voy a ir? Acá el centrito para bailarlo Un par de chelitas Te lo juro que solo un par Amigo no tomo, tengo 15 años Un par nada mas, te lo juro que no tomo ese nada mas Y no vamos No, porque no puedo llegar tarde a mi casa Tengo un señorita ya Tio pucho La mujer da que se bota La voz te alegra para tu amor Tio, tu querés huelo maltratando a la mujer Apóyeme No Tu querés huelo enamorando a la mujer Ya, esta bien Yo podré maltratar todo Pero yo no soy como tu padre Que sus hijos están todos tuberculosos Porque no le da para comida Ponme la música Yo la voy a sacar No te acuerdas En las manos Soy 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 gloriosa Telenifnelle LeFuiste malo ¿Vas a bailarlo loco? Con tu madre Vas a bailarlo? eso fue así Son Konta Meteor Va Vale Viene Música Ya amigo disculpen ya no bailo ya porque de repente Seguro me quieren invitar a tomar y de repente yo me emborracho Me llevo a su cuarto, me hace un hijo y no lo firma por favor Gracias, gracias No hay otro galado por ahí De ahí me dejan con todo el paquete, no sé si No, no Yo soy precavida, precavida Ya, ya, ya está bien Mi otro galado me voy a dar tipo ya, por favor Ya no quieren ¿Qué pasó John Cale? John Cale, el tío Puchito Es que mi tío va con esa agresividad Pero salió Estamos bailando y me llamaron ya ¿Qué? Nada, nada No, sino que Yo no sé Yo no sé si es una mujer o si es un pelicano con peluca Hombre baboso No lo golpees a Gepeto Ya Esta mujer es interesada Que ya sé cómo sacarle a esta bebé Ya, ya la vi de lejitos Ponme ¿Sabe leer DJ? No se lee No sabe leer Esta madre DJ Te iba enviando una carta ayer Tu hermano y tu primo Mi mamá y mi perro Ya, 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 ya Esa me suelta DJ Suéltala DJ Bien, ya se fue Caballo, ya se fue un camarógrafo Falta que se largue este No, no se fue mi Ponce Ahí, ahí Allá, verdad Me había olvidado Bien, caballo Solo voy a empezar para Ponce Producciones De parte de Caballito Junior Y Frejol Suéltala ¿Qué edad tienes? El único caballo Soy yo Amigo Al final me vas a pagar Ya, ya se fue un camarógrafo